Tocando ahorita antes ¿Puedes tocar ahorita ese? Si, lo tocamos otra vez Échale, échale, échale El hombre rancho Compareciéndolo con los corredores Por ahí van los compadres Dice Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros lloran Papas y casas entre Dios y mar Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por qué vivir Por qué luchar Siempre hay por qué sufrir Y a quién amar Al final Las horas quedan Las que antes se van Los que vienen Las continuarán La vida sigue igual Así es, un poco Una vida Así es, un poco Uhhh ¡Uhhh! ¡Uhhh! Otros amigos de su tierra Otros caragos y triunfantes Y si fracasan y compren menos Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final las horas quedan, las gente se van Otros que vienen las continuan La vida sigue igual La vida sigue igual